¿Cómo están? Uno que se podría considerar un género de los juegos de mesa es el juego de las cartas coleccionables o trading card games y este pues hasta la fecha tienen muchos fanáticos yo creo que de los que tienen más fans son me gusta mucho el Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh y tal vez por ahí haya algunos otros que pues no al menos por acá o en la zona donde yo me muevo, aquí en México pues es muy raro encontrar juegos de cartas coleccionables fuera de estos que acabo de mencionar pero pues en sí hay varios de hecho de los primeros juegos de cartas coleccionables a cómo vamos a olvidarnos de nuestras siempre bien amadas Pepsi Cards y no, no es broma ¿Cuántos de nosotros, porque ya tienen sus años eh? veías en la banqueta a los a los niños aventando la tarjetita para voltearla y quedarte con las tarjetas de los amiguitos ya los que estábamos un poco más más conscientes pues las fuimos apartando y formamos la colección con nuestras Pepsi Cards pero ¿qué pasó? que de pronto viene un señor del otro lado como decimos aquí o sea, es de Estados Unidos y presenta algo llamado Magi de Gathering el encuentro y dices bueno y sumas dos cosas tarjetas te gusta coleccionar tarjetas y de pronto sale un juego donde básicamente haces eso y con unas ilustraciones bien bien padres bien chidas o sea pues fue el fue el acabose ¿no? y pero pues siendo sinceros por acá aparte de que es un producto relativamente caro jugarlo también puede ser caro pues no tenías muchos lugares a donde ir a a desarrollar el juego ¿no? y este tomando en cuenta la inversión pues te detenía un poco ¿qué pasó? que a principios del 2000 más o menos por esas fechas se dio acá sacaron en la tele algo llamado Yu-Gi-Oh jueguito de de cartas coleccionables también y a pesar de que juego Magi y duele de pronto decir es que tu juego no fue el responsable de tremendo boom al menos aquí en México sino que fueron estos estos amigos Yu-Gi-Oh llegó con serie de televisión y todo empezaron a ver lo de las cartas coleccionables yo me acuerdo que en esas navidades era un regalo que todos los niños querían querían sus dos mazos de Yu-Gi donde quiera que ibas veías que ya estaban ahí en presentación era no me acuerdo de los personajes pero era el amiguito este del suéter verde o algo así un güerito el Yu-Gi el Kaiba eran los tres decks de inicio uno traía al mago oscuro y al dragón blanco de los ojos azules algo así y pues eso disparó que trajo como consecuencia eso que se empezaron llevaban tarjetas de Yu-Gi sobres y de repente por ahí se les pegaban este algunas cartas de Magic de hecho en un tianguis de por acá cerca de donde vivo un día caminando encontré este un puesto donde estaban vendiendo cartas de Yu-Gi me acerqué porque dije bueno pues esto es Yu-Gi a ver que hay pregunté y para mi sorpresa traían como tres cuatro sobrecitos de Magic pues luego luego dije bueno pues ya y el saludo sale el amigo este después se volvió amigo porque me preguntó que si yo sabía jugar esa cosa del Magic y al siguiente sábado ya me tenías ahí con un par de masos más tarjetas trajeron más sobres una anécdota muy 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 padre del lugar o sea nos empezamos a juntar ahí en un tianguis a jugar Magic llegaban los que jugaban Yu-Gi también ponían una el chavo este ponía es un gran amigo ya pero pues pongámoslo así el chavo este ponía a la mesa se ponían a jugar Yu-Gi nos poníamos a jugar Magic y yo creo que era tanto en el relajo del Magic que poco a poco se nos fueron juntando más y digo como yo llevaba pues varias veces llevé mazos ya preparados pues decían si quieres probar este pruebas este y ya nos poníamos a jugar que pasa con con este con estos juegos así que pues son caros o sea ahí este el Magic parece que ahorita un sobre anda como en 70 80 pesos en aquellos tiempos el sobre costaba 30 25 pesos pero tomando en cuenta la inflación y eso pues a muchos si nos nos pegaba de pronto el y luego pues tristemente se daba mucho el caso de que llegaban niños compraban sus sobrecitos de Yu-Gi ay yo quería el mago en oscuro ay yo quería el este atar y no faltaban los méndigos abusivos y se dan en cualquier juego Magic Pokémon en cualquier este si no quieres esta carta yo te doy el mago que estás buscando y que pasa pues el chavito no sabía que le estaba dejando una carta que costaba 5, 10, 15, 20 veces más y ese es algo muy muy feo que se que se da en este entorno de este tipo de juegos bueno pero como les decía en esos tiempos hubo esa explosión y empezaron a verse un montón de juegos ayudó a que el Magic empezara Magic ya traía carrera pero así hubo muchos este como que empezó a haber más lugares para jugar me acuerdo que en un lugar llamado Esporreforma aquí en la Ciudad de México cuando se presentó este Kamigawa el lugar estuvo llegamos temprano y aún así ya había unas filotas había gente jugando Magic o sea no faltan tampoco el clásico sabe lo todo que o sea la carta buena va a ser esta y la carta y bueno ustedes que se han movido o si se han movido en este entorno han de comprender y pues sí pero empezaron a verse muchos muchos juegos que no quería a este descarado en esos días en esos días te costaba 300 400 hasta 500 pesos y aún así ahora ahora cuesta bueno para qué hablamos de cosas tristes te empezabas a ver este es que están en mi caso sí con trapos central empezabas a ver mazos prearmados muchas veces nada más para conocer el juego y para para cotorrear con los cuates te comprabas un par de mazos prearmados de algún otro juego por ejemplo pokémon que de hecho pokémon si acabé teniendo varias cartas para para echar la reta pasártela bien otro juego que también en esos días tuvo un buen de de popularidad aquí en méxico fue este de mitos y leyendas un juego chileno pues muy padre lo único que nunca me gustó fue su mecánica de ir tumbando este cartas de tu mazo cada que te dañaba si de por sí muchas veces estás al lado y no te sale lo que quieres que te lo quiten del mazo pues es una total ay que dolor y empezaron a salir en ese tiempo empezaron a salir montones de juegos estaba que estaba pokémon que estaba este les iba a decir la cofradía que estaba este de este mitos y leyendas magic yugio los doom troopers guerra de mitos un juego mexicano que tenía lo suyo lástima que pues ya llegó un poco tarde al bun y le empezó a descender bastante pues básicamente de pronto uno cree que fuimos fue la misma gente que poco a poco fue acabando con o sea no supimos o no se supo a los nuevos jugadores no se les supo arropar o no se que no se si les ha pasado que llegan a un lugar ahí inocentemente con un masito de medio nivel quieren jugar y no falta el gandalla que pues los pudre lo siento se oye feo pero y te sale esta pin carta pa que esto pa que pin cuando tengas algo competitivo ve y pues así nota uno que muchos se desaniman pero pues en fin les decía sacaron este salieron muchos juegos otro juego que también me salí me gustó muchísimo duel masters por aquí tengo algo de duel masters estas eran las de duel masters juego de los mismo de la misma compañía de magic o sea wizard of the quads algo así que pues que tomaba elementos de del magic como necesitar cartas para pagar en magic ya ven que necesitan las tierras o artefactos que les produzcan maná pero aquí lo chistoso de esto era que decidía si poner tu tu carta como productor de maná o después ya teniendo lo necesario jugarlo con como criatura eliminaba uno de los problemas de magic que no importaba que tan bueno estuviera tu mano si no tenías tierras o no te salían estabas frito aquí también toma un poco de pokemon en pokemon ya ven que ponen sus 6 premios y conforme van dañando bueno derrotando pokemon rivales van tomando sus premios aquí no aquí ponían sus escudos y cada que el rival les pegaba uno de sus 5 escudos este ya tomaban la carta había habilidades que se disparaban cuando le rompían el escudo y decía habilidad después de romper el escudo haz esto este jueguito a mi me gustaba bastante pero pues desafortunadamente se acabó pero en ese tiempo si tuvimos juegos de cartas juegos de cartas coleccionables para aventar para arriba es más hasta inuyasha el el inuyasha aquí están tuvo su propio juego de cartas coleccionables ahí fans del anime no lo nieguen hay muchos fanáticos del inuyasha no no esto no es puro inuyasha tengo ahí cartas que pone ilustraciones de magic me las quedé porque me gustaban sus ilustraciones bueno pues sí eso es básicamente los juegos de cartas coleccionables uno los considera como juegos de mesa y tienen dos cosas que pueden ser muy buenas o muy malas ahorita por lo de nos pasó lo de la pandemia pues se cerraron muchos lugares y no puedes ir a a buscar a buscar pelear lo que tenían y yo creo que les ayudó bastante o les sigue ayudando bastante es que si no tienes ánimo de mucho agarras tu deck lo pones en tu porta deck te vas a donde sepas que se va a jugar y puedes estar jugando con tu deck personal y yo creo que eso es algo muy padre lo que también como que de repente me sacaba es que si te metías a la escena competitiva segurito es que siempre iba a haber un par de decks dominantes si o sea me acuerdo mucho de uno que denominaban la roca en un deck llamado la roca o algo así en en magia a donde quiera que fueras estaba la roca en este en yugi había uno del dragón enviado de la oscuridad o no se que que igual todo mundo traía sd en pokemon también se da a favor de magic lo que puedo decir es que por lo general hay cuatro a veces hasta seis decks que se compiten entre ellos o sea que puedes lo malo es que al pasar esto pues cartas claves del deck se elevan un montón bueno pues ustedes jugaron alguna de estas cosas tienen alguna algún juego aparte de magia yugi o pokemon aparte de esos tienen algún juego por ejemplo aquí pues well masters todavía de repente sacamos los amigos tu tu deck de de mitos y leyendas y le das cuantos de ustedes jugaron a las pechicars a los tazos de goku no se alcanza nada a los tazos de goku bueno pero eso no eso no pues estaban juegos everwine estaban los doom troopers o sea a otro que también este estaba muy bueno era el de la leyenda de los cinco anillos lástima que aquí por lo hasta donde yo supe no hubo un lugar a donde irlo a jugar así en serio estaba el de vampiro la mascarada otro que también pues no no tiene muchos lugares a donde ir a jugar y pues ni modo bueno gracias por verme nos vemos